Mami, me gusta cuando tú te emborrachas Porque llegas a casa y me explotas de foto el Snapchat Oye mami, ¿qué tal si le llegas a casa? Y me haces en vivo lo que me enseñas en Snapchat Sin filtro tú te ves más buena, enséñame una pose nueva En vivo, aquí te recibo, mami Sin filtro tú te ves más buena, enséñame una pose nueva En vivo, aquí te recibo, mami Cuando se bebe su trajito se pone coqueta Caliente y juguetona, nadie respeta Se mete en el baño y frente al espejo Me explota el DM con la pose completa Cada foto más rica que la otra, me sube la nota Siempre me convence, la pipi no se equivoca Se prende la Royce pa' buscarla en el lobby Pide que la Royce Natural, naturala Baby dime si estás sola Pa' que me envíe un selfie que mate, que mate Con esa boquita con sabor a chocolate Natural, naturala Ya baby dime si estás sola Pa' que me envíe un selfie que mate, que mate Tú eres mi chocolate Sin filtro tú te ves más buena, enséñame una pose nueva Pero en vivo, aquí te recibo, mami Sin filtro tú te ves más buena, enséñame una pose nueva Pero en vivo, aquí te recibo, mami Mami, me gusta cuando tú te emborrachas Porque llegas a casa y me explotas de foto el Snapchat Oye mami, que tal si le llegas a casa Y me haces en vivo lo que me enseñas en Snapchat Sin filtro tú te ves más buena, enséñame una pose nueva Pero en vivo, aquí te recibo, mami Sin filtro tú te ves más buena, enséñame una pose nueva Pero en vivo, aquí te recibo, mami Sin filtro tú te ves más buena, pues, pues, buena Oh, 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 pose nueva Sin filtro, sin filtro, sin filtro tú te ves más buena, pues, buena N-I-C-K Nicky, 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 Jack Dímelo Flow Rikki Music La Industria In Yeah, yeah Nicky, 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 Jack Ya tú sabes cómo va Está cansada de la vida Busco refugio en la bebida Dice que cuando uno toma el vida Pero eso es como echarle más a la herida Hoy te escaparás Y te olvidarás de todo Nadie te mandará Nadie te mandará Ni te va a decir lo que tienes que hacer Un tequilita más Eso nunca está de más Uno se fortalece Pero cuando el día amanece Uno no olvida nada Un tequilita más Eso nunca está de más Uno se fortalece Pero cuando el día amanece Pero cuando el día amanece Uno no olvida nada Se pasa viajando a lugares Ella conoce todos los bares Su amiga en la botella La acompaña en todos los bares Antes no salía Pero ahora no hay quien la pare Ella grita que se joda Que vive la vida al gare Ella quiere otra copa Pa' elevar la nota Nota Se toma su recuerdo a la roca Elige mal Siempre se equivoca Boca El desamor la puso hasta loca Un tequilita más Eso nunca está de más Uno se fortalece Pero cuando el día amanece Uno no olvida nada Un tequilita más Eso nunca está de más Uno se fortalece Pero cuando el día amanece Uno no olvida nada Está cansada de la vida Busco refugio en la bebida Dice que cuando uno toma olvida Pero eso es como echarle más a la herida Hoy te escaparás Y te olvidarás de todo Nadie te mandará Ni te va a decir lo que tiene que hacer Un tequilita más Eso nunca está de más Uno se fortalece Pero cuando el día amanece Uno no olvida nada Un tequilita más Eso nunca está de más Eso nunca está de más Uno se fortalece Pero cuando el día amanece Uno no olvida nada Plusраж Region 10 Dime la flow Simón 10 The Rude Boys Esa, esa, esa nena esta dura Mírala como se menea Me tiene loco, you know Ella encarga un flow, bye Y tu figura Me gusta como te menea Tu piquete y tu flow bailando de mo' así Esto es pa' que baile, eh, eh Lleve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte Moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Lleve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami baila, baila, ah Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé Guayna, 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 mami baila, baila, ah Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé Pa' que lo mamá que comience el verano y rico nos vamos Pa' tu marido en su casa lo dejamos Que ya te prendemos y lo navegamos Pa' putas ganas nos escapamos Y el traje baño poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Baby le chao al pana Dile que conmigo te quedaste Y el traje baño poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Baby le chao al pana Que ya llegó el fin de semana Esto es pa' que baile, eh, eh, mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami baila, baila, ah Pa' que lo mueva, bebé Cuando toca, toca Dijo la loca y se le echó la boca Así que báilame, soca Y perreo, perreo, y perreo Grito mía en el jangueo Marihuana y fumateo Laico y lo dejo, eh, oh Guía lo loco conmigo Pa' la noche castigo Agua y diente contigo Laico y lo dejo, eh, oh Esto es pa' que baile, eh, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami baila, baila Pa' que lo bailes, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé Guayna, 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 mami baila, baila, ah Pa' que lo bailes, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé N-I-C-K Nicky, Nicky, Nicky Jack Anuel Saka White Black Reggie el auténtico Anuel La industria X El clima está caliente y tú tan fría Por fuera siempre linda, dentro vacía Viviéndote una movie de fantasía Pero pa' tu sal ya no hay mercancía Todo se murió Tú te volviste tan superficial Y te maquillas Y te maquillas más de lo normal Te olvidaste de lo primordial ¿Qué te pasó, mami? Que tú no eras así Siento que tú ya no eres para mí Para mí Yo no quiero estar con un maniquí ¿Qué te pasó, mami? Que tú no eras así Siento que tú ya no eres para mí Para mí Yo no quiero estar con un maniquí Que frío Que frío te Tú besos ya no refrescan Y yo tengo sed Temperatura y hielo Siempre que te toco me congelo Tú no te das cuenta de lo que me haces Llamo a un par de veces Que estás fuera de base Y pa' colmo estás pidiendo que me case Tú no eres la misma que saqué del cassette ¿Qué te pasó, mami? Que tú no eras así Siento que tú ya no eres para mí Para mí Yo no quiero estar con un maniquí ¿Qué te pasó, mami? Que tú no eras así Siento que tú ya no eres para mí Yo no quiero estar con un maniquí El clima está caliente y tú tan fría Por fuera siempre linda, dentro vacía Viviéndote una movie de fantasía Pero pa' tu sal ya no hay mercancía Todo se murió Tú te volviste tan superficial Y te maquillas más de lo normal Te olvidaste de lo primordial ¿Qué te pasó, mami? Que tú no eras así Siento que tú ya no eres para mí Yo no quiero estar con un maniquí ¿Qué te pasó, mami? Que tú no eras así Siento que tú ya no eres para mí Yo no quiero estar con un maniquí Tú no te das cuenta de lo que me haces Yo hago un par de veces que estás fuera de base Y pa' tu amor estás pidiendo que me case Tú no eres la misma que saqué del cassette N.I.I.S.K. N.I.S.K. Miki, niñiki, niñiki, ya Dímelo, flow F.L.A.A. Dímelo KT John El Tive Ricky Music Perdóname por lo que hice Yo mismo hice que te fueras Dáñelo de una vida entera Por una noche de bellaquera Dándome por lo que hice Yo mismo hice que te fueras Y si toca despedirse Que sea en una noche bellaquera Por lo que te hice man, sorry Prometo que no vuelvo a fallarte, don't worry Si quieres tirame una foto pa' la historia Que por ti yo suelto hasta la 40 Yo sé que te hice daño Y ya me arrepentí No ha pasado una noche que no pienso en ti Yo pensando que eres mí No sé cómo te perdí Te prometí hacerte feliz Solo tristeza a ti A veces que esperas de esperar se cansa Perdóname mi mentirito a mi tardanza Hágame una alianza Así vas a virarte alabanza Aquí espero tu venganza Perdóname por lo que hice Yo mismo hice que te fueras Tan hielo de una vida entera Por una noche de bellaquera Perdóname por lo que hice Yo mismo hice que te fueras Y si toca despedirse Que sea en una noche bellaquera Estaba en la disco y nadie cabía Me saludaba una que no conocía Dos copas, un filibandida Que difícil portarse bien en esta vida Ven tú a la bujana A montarla en el carro a la fulana Voy a cien muriéndome de ganas Se marcó el teléfono Escuchaste el ruido de la cama Perdóname por lo que hice Yo mismo hice que te fueras Tan hielo de una vida entera Por una noche de bellaquera Perdóname por lo que hice Yo mismo hice que te fueras Y si toca despedirse Que sea en una noche bellaquera Listen to me, listen to me Ladies and gentlemen I'm here with the Nigga Young De Rilla Rondón Dímelo flow Dímelo flow Whoa, 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 whoa Don't that shit Ice Paz 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 Perdóname por lo que hice Paz Yo mismo hice que te fueras Tan hielo de una vida entera Por una noche de bellaquera Here we go Perdóname por lo que hice Paz Yo mismo hice que te fueras Paz Y si toca despedirse Que sea en una noche bellaquera Paz Paz Dice A lo mejor tu me deseas el mal Me imagino tu cara al sonreir Y si crees que de mi te burlaste Hablaste, ahora escucha lo que voy a decir Tengo novia nueva, mira que bien me va Ella sí sabe lo que me gusta a mí Tengo novia nueva, mira que bien me va Y es más bonita y no la cambio por ti Que te iba a pasar, te lo dije muchas veces No me llames pa' que contigo regrese Para mí que tú eres mala suerte Yo estoy que ni en fotos quiero verte No vengas a decirme que no tienes quien te bese No te odio porque ni eso te mereces Porque no te desapareces Sin ti yo me siento mejor mil veces Ahora me doy una vida, fiesta es mucha salida Mira como disfruto y tú sigues del luto Porque todo lo nuestro ya murió Murió, murió Tengo novia nueva, mira que bien me va Ella sí sabe lo que me gusta a mí Tengo novia nueva, mira que bien me va Es más bonita y no la cambio por ti Me cansé de tu rechazo Y mejor lo sigo y paso Y aunque no quieras verlo, tienes que aceptarlo Yo tuve que hacerlo, vas a superarlo La que tengo ahora ya está durísima Todo natural, purísima No te puedes comparar No te puedes comparar Tengo novia nueva, mira que bien me va Ella sí sabe lo que me gusta a mí Tengo novia nueva, mira que bien me va Es más bonita y no la cambio por ti N-N-I-C-K Niki, 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 Jam Saga, Saga, White, Black J-H-Beats Dímelo, Johnny Dime, Dime, Dime Dime, Dime, Dime Dime, Dime, Dime Es divertido enredarnos en la cama Si tu marido cuando lo hacemos a ti te llama Soy pecador y quiero apoderarme de ti En modo avión Pa' que también te dueñes de mí Besándolo Yo sé que también piensas en mí Acéptalo Que con él tú no eres feliz Tú quisieras que Todo fuera diferente Pa' podernos ver Sin el que dirá la gente Yo quisiera que Él se fuera de repente Pa' podernos ver Sin el que dirá la gente Ella sabe que Yo sé que la lleva a la nube Y arriba se queda No dejo que baje Es que como ella nadie Siempre que está sola Por FaceTime Me llama Dice que tú esperas Pa' llegarle a mi cama Se fue con los pana Y no sé cuándo vuelva Hoy estoy pa' ti Que con otra vez resuelvo Amigo Tú lo sientes mejor Destruimos todas las casas Lo hicimos en el balcón Cositas que te matan Solo las hago yo Por eso él siempre pierde Yo soy tu ganador Tú quisieras que Todo fuera diferente Pa' podernos ver Sin el que dirá la gente Yo quisiera que Él se fuera de repente Pa' podernos ver Sin el que dirá la gente Yo contigo por calmar la ansiedad Tú conmigo por la necesidad De que te dé lo que él no te da Yo te hago sacar la maldad Porque conmigo Tú lo sientes mejor Destruimos toda la casa Lo hacemos en el balcón Cositas que te matan Que te las saco yo Por eso él siempre pierde Y yo soy tu ganador Tú, tú, tú quisieras que Todo fuera diferente Pa' podernos ver Sin el que dirá la gente Yo quisiera que Él se fuera de repente Y podernos ver Sin el que dirá la gente Ey Sin el que dirá la gente Vente, vente, vente N-I-C-K Sin el que dirá la gente Vicky, 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 vicky jam Saga white black Ya tú sabes cómo va R-ra-ra gualeando La industria es íntimo Íntimo En esta noche de invierno Yo voy a llevar el verano a tus sábanas Como nadie más Quiero llevarme un recuerdo Con tu cuerpo y todo lo que tú me das Como nadie más Y que la nota del alcohol no lleve el destino En donde me hago dueño En donde me hago dueño de todos tus envidios Y que te haga sentir lo que nunca has sentido Sin compromisos Y sin cupido Por qué me vuelvo loco Cuando yo te tengo No sé si estás sintiendo Lo mismo que yo siento Por qué me vuelvo loco Cuando yo te tengo Contigo es como un sueño Pero yo no quiero despertar Pa' ti no estoy ocupado ¿Cómo has estado? Vi que estaba triste lo escribiste en tu estado Olvídate de eso, entrégate Yo sé que te va a dar el resultado Y tal vez Volvemos y lo hacemos más tarde No tengo miedo, yo no soy cobarde No te enamores, yo no quiero enamorarme Y lo sé Que volvemos y lo hacemos más tarde No tengo miedo, yo no soy cobarde No te enamores, yo no quiero enamorarme ¿Por qué me vuelvo loco Cuando yo te tengo Contigo es como un sueño Contigo es como un sueño Pero yo no quiero despertar Y que la nota del alcohol nos lleve al destino En donde me hago dueño En donde me hago dueño de todos tus envidios Y que te haga sentir Y que te haga sentir lo que nunca has sentido Sin compromisos Y sin cupido Y tal vez Volvemos y lo hacemos más tarde No tengo miedo, yo no soy cobarde No te enamores, yo no quiero enamorarme Y lo sé Que volvemos y lo hacemos más tarde No tengo miedo, yo no soy cobarde No te enamores, yo no quiero enamorarme ¿Por qué me vuelvo loco Cuando yo te tengo No sé si estás sintiendo Lo mismo que yo siento ¿Por qué me vuelvo loco Cuando yo te tengo Contigo es como un sueño Pero yo no quiero despertar? N.I.C.K. Nicky, Nicky, Nicky Jam Saga, Saga White Black Ya tú sabes cómo va Nicky, Nicky, Nicky Jam Estás perdida toda la semana Y apareces en fin de semana Eso me hizo acumular las ganas Vamos pa'l piso si se cae la cama Ese es el flow, mami, ya tú lo conoces Pero me gusta más de lo que conoces Nos almorzamos mucho antes de las doce Cuando te vas tienes tu ropa en mi closet Tú come y te vas Y yo queriendo más Cada vez que te vas y me abandona Mi mente me traiciona Y sigo pidiendo Tú come y te vas Y yo queriendo más Cada vez que te vas y me abandona Mi mente me traiciona Y sigo pidiendo Sigo pidiendo Y nena, tú te vas corriendo Yo no comprendo bien lo que está sucediendo Al principio era un huevo Tú me usabas, yo te usabas Y ahora yo te terminé queriendo Siempre te dije que no te quedaras Sale a robar pa' que a mí me robaran La moneda siempre tiene dos caras Y me salió la que de ti me juzgara Ah, 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 ah Tú come y te vas Ah, ah, ah Y yo queriendo más Cada vez que te vas y me abandona Mi mente me traiciona Y sigo pidiendo Ah, 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 ah Tú come y te vas Ah, 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 ah Y yo queriendo más Cada vez que te vas y me abandona Mi mente me traiciona Y sigo pidiendo Estás vendida toda la semana Y apareces en fin de semana Eso me hizo acumular las ganas Vamos pa'l piso si se cae la cama Ese es el flow, mami, ya tú lo conoces Pero me gusta más de lo que conoces Nos almorzamos mucho antes de las doce Cuando te vas queda tu ropa en mi closet Ah, ah, ah Tú come y te vas Ah, ah, ah Y yo queriendo más Cada vez que te vas y me abandona Mi mente me traiciona Y sigo pidiendo Ah, 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 ah Tú come y te vas Ah, ah, ah Y yo queriendo más Cada vez que te vas y me abandona Mi mente me traiciona Y sigo pidiendo N, I, C, K Niqui, 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 yeah Dímelo, frau Yeah, yeah E-Dustrine Hoy yo me siento culpable Por todo el tiempo que te hice esperar Sé que actué como un cobarde Y ahora llora en mi soledad Tal vez no te vuelva a ver jamás Pero yo no te olvidaré Tus recuerdos cuidaré He bebido tanto que Tal vez así borracho yo te pueda ver Y si así te vuelvo a ver Seguro que borracho yo me moriré Ay ven, ay ven que yo te quiero ver Y si tú no regresas yo me moriré Ay ven, ay ven Bebiendo llegué a ese lugar Donde conmigo siempre estás Yo nunca me puedo olvidar Del día que te pude abrazar Te extrañaré Toda la vida te buscaré Y si muero también lo haré Esta botella en mi mano Esta botella en mi mano me hace llegar a ti Tal vez no te vuelva a ver jamás Pero yo no te olvidaré Tus recuerdos cuidaré He bebido tanto que Tal vez así borracho yo te pueda ver Y si así te vuelvo a ver Seguro que borracho yo me moriré Ay ven, ay ven, ay ven Que yo te quiero ver Y si tú no regresas yo me moriré Ay ven, ay ven Yo sigo tomando Te estoy extrañando Te sigo pensando Te sigo buscando Tal vez no te vuelva a ver jamás Pero yo no te olvidaré Tus recuerdos cuidaré He bebido tanto que Tal vez así borracho yo te vuelvo a ver Y si así te vuelvo a ver Seguro que borracho yo me moriré Ay ven, ay ven Que yo te quiero ver Y si tú no regresas yo me moriré Ay ven, ay ven N.I.C.K. Saga, saga, guay y black Ya tú sabes cómo va La industria, y Nicky Jam He bebido tanto que Tal vez así borracho yo te pueda ver La misma historia se repite Le doy hasta que se me quite Todo empezó bajo la luna Nos fuimos cuando salió el sol Y repito la escena en mi mente Para cuando tú no estés presente Cuando la toco Ella sea loca toa No quiere que compre flores Baby, de que la devore Baby, vamos a hacerlo Cuando la toco Ella sea loca toa No quiere que compre flores Baby, de que la devore Baby, vamos a hacerlo No seas frente a comparte Posa pa' grabarte Pa' cuando esté lejos No tener que imaginarte Y no aguantarme Tú esta bella Yo con estas ganas Y tú que no cooperas Baby ¿Cómo te pones cuando te jale el pelo? Y cuando termino que adentro me quedo Dime cuándo pa' pagar lo que te debo Con lo que aquí te tengo Sorry, sorry, me va a enloquecer Todo lo que me sirva me lo voy a comer Aunque no le sirva se lo voy a poner La misma historia se repite Le doy hasta que se me quite Todo empezó bajo la luna Nos fuimos cuando salió el sol Y repito la escena en mi mente Para cuando tú no estés presente Cuando la toco Ella sea loca toa No quiere que compre flores Me pide que la devore Baby, vamos a hacerlo Cuando la toco Ella sea loca toa No quiere que compre flores Me pide que la devore Baby, vamos a hacerlo Yeah, yeah, yeah N-I-C-K JB-Boy Dímelo flow La industria, eh Ya tú sabes cómo va Desde hace tiempo Yo quiero llevarte lejos Si me permites te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón Pero atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Atrévete a acabarte Yo sé que este parte por parte Pero él se fue seguindo y yo sí pienso quedarme hasta amarte Si él supiera lo que pierde Yo sé que estaría buscándote Si él supiera lo que pierde Te llamaría otra vez ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Vámonos sin miedo, mami, escápate Que no hay manera que te atrapen Dile a tus amigas que te tapen Dale, dale, ven sin miedo, mami, escápate Te cumplo el traje de baño No me tengas pena Apúrate Vamos a ver sano en la playa Entre el sol y la arena ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Desde hace tiempo Yo quiero llevarte lejos Si me permites, te lo juro Que será diferente Sé que te han fallado un montón Pero atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Baby, solo atrévete Este CD Tiene ICK Niki, 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 yeah Díbelo 6 Niki, 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 yeah Puerto Rico y Panamá Dímelo Flow Rikki Music G.O. King's Red La Industria Inc Rich Music ¿Qué dice John el Divertido? No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte toda la noche No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Yo soy una maldita que confía en las mujeres No sé que tienes mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Pero se ve lo que mi corazón se tiene Que tú eres mala, mala que tú eres Blanca, pelo negro, bien ricota que tú vueles Dicen que quieres verme pero sé por dónde vienes Si me ves con vuestras rapidito le intercede Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal Es entre nosotros, me lo tienes que jurar Lo pego en tu cara, tú lo que quieres jugar Te comes la comida si la quieres calentar No quiero dejarte respirar Te voy a subir la piel y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos, nos tenemos que escapar Si no coges mami, te esto se va a volver a mirar Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré Tene y cerca Niki, 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 jam Ozuna Por leyenda Chris, 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 Jedi Dímelo Gabi Music La industria, eh Tene y cerca Niki, 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 jam Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle Sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve No le vamos a bajar Más nunca, mamá Ba, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora soy más fuerte Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Eh, pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora soy más fuerte Quiero tenerte Y no te voy a negar Tienes chocar J Balbo y men Miki, Niki, 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 Jan La industria en J Balbo No hablas mucho Dakenby Siga rompiendo Chico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quise llegar a la luna, desde que estaba en la cuna. Yo crecí en la calentura, yo si que la tuve dura. Soy como un gato en la zona, pelando quien me traiciona. Soy una buena persona, ando con todos los demás que se jodan. No tengo miedo a perder, aunque ya lo hice ayer. Querer es poder, siempre pensando en crecer. Es mi manera de ser, no van a entender. Cómo llegué a este nivel. Yo no me puedo caer. La gente bailando en la calle, juro que voy a cantarla hasta que me desmaye. Le pido a Dios que mi voz no me falle. Desde el nivel donde estoy ya no me va a nadie. Le prometí a mi madre. Llego al mar de la fiesta. Discúlpame los vecinos si se molestan. Haciendo lo que me gusta, pago la renta. Me siento como esto en la boca con toda la fiesta. Como en los ochenta. Toda la gente bailando en la calle. Juro que voy a cantarla hasta que me desmaye. Le pido a Dios que mi voz no me falle. Desde el nivel donde estoy ya no me va a nadie. Le prometí a mi madre. Toda la gente bailando en la calle. Juro que voy a cantarla hasta que me desmaye. Le pido a Dios que mi voz no me falle. Desde el nivel donde estoy ya no me va a nadie. Le prometí a mi madre. Toda la gente bailando en la calle.